Ahora sí, estoy grabando. Bueno, hemos hablado de los medios de transmisión. Les había dicho que la forma para transmitir señales es mediante ondas electromagnéticas y para esto tenemos un espectro. Este espectro define qué rango se destina a qué medio. También les había dicho que normalmente cada país define los rangos, aunque de manera general estos ya están hechos. Sin embargo, existen algunos errores o algunos inconvenientes porque ciertos países destinan cosas que no deberían. Aquí tenemos el rango de 10 a la 4 hasta la 10 a la 16 de ondas electromagnéticas que no son visibles para el ojo humano. Tenemos este rango para el par trenzado, el cable coaxial que vamos a revisar hoy día, el par trenzado y el cable coaxial, estos dos. Tenemos este rango para la fibra óptica, para las microondas satelitales, para las microondas terrestres y así la radio AM, FM, etc. ¿Está bien? Vamos a dividir nuestro estudio en dos partes, lo que tiene que ver con medios guiados y medios no guiados. Y en los medios guiados vamos a trabajar con todo lo que es alámbrico y en los medios no guiados en todo lo que es inalámbrico. El primer medio que revisamos es cable coaxial. Es importante, aunque ya no se usa en redes, es importante porque este ha dado pie a las redes como las conocemos ahora, a las redes Ethernet. Aquí vemos distintos tipos de cables, perdón, distintos tipos de imágenes que nos muestran, este es el conector de red, ¿se puede ver? La imagen de Google, de Chrome. Ok, entonces, este es el conector llamado BNC, tipo bayoneta se llamaba, y este es un cable de red coaxial con este tipo de conector. No se coloca este conector directamente a la tarjeta. Si bien la tecnología lo permite, no es la forma de conectar. La forma de conectar es utilizar una T, y ahí se coloca el cable RG58 con los conectores BNC. ¿Está bien? En esta imagen se puede distinguir mejor. Aquí se tiene la tarjeta conectada con una T, el conector con BNC y un terminador. Ayer les había explicado el concepto del terminador, era para que la red, la señal se atenúe, no vaya rebotando, y siga haciendo broadcast por todo lado. La norma de cable que se utiliza es el RG58, la de televisión por cable es la RG56, si no me equivoco. Pero esta es la que funciona para redes. Este es el cable coaxial delgado. ¿Está bien? Y aquí tenemos más cerca una T con los dos conectores BNC que permitan unir las máquinas. De extremo a extremo soporta 185 metros. Estamos hablando del cable coaxial delgado. Y de extremo a extremo el cable coaxial grueso soporta hasta 500 metros. La norma, como ustedes pueden ver aquí arriba, dice 10 base 2. ¿Qué implica eso? Entonces vamos a abrir una pizarra. He compartido todas mis pantallas, que deberían ver todo. ¿Se puede ver la pizarra? ¿Se puede ver? Ok. La idea es una norma llamada XYZ, donde la X represente la velocidad la Y represente la tecnología de transmisión, perdón, la técnica de transmisión, no la tecnología, y la Z represente inicialmente la distancia y luego el medio. entonces tenemos esta lógica. Estamos hablando de un cable coaxial delgado. Ese es el 5-AX y que la norma es 10 base 2. ¿Cómo podemos entender un 10 base 2? en este sentido. Velocidad 10 Mbps Banda base 2 por 100, 200 metros de alcance entre extremos. ¿Está bien? El ZIC, el grueso, sería 10 base 5. 10 Mbps Banda base 500 metros. Ayer también les decía que había una norma que se llamaba 10 ROAD 36. 10 Mbps Banda ancha y debería ser 3.600 metros. Y es para televisión por cable. En la práctica se utiliza 1.800 como les he mostrado ayer, pero simplemente es para mostrarles que existen las normas. Entonces, tenemos el cable coaxial delgado y el cable coaxial grueso. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ok? ¿Cómo funciona? Podemos conectar las máquinas de medio metro en medio metro. Máximo, es el, perdón, es lo mínimo que podemos colocar, medio metro. No podemos colocar en un tamaño menor a medio metro. Y podemos extender de extremo a extremo hasta 185 metros y de por medio puede haber un montón de máquinas en ese sentido conectadas. Es broadcast, todo se difunde de esa manera. Los terminadores nos permiten hacer que la señal se atinúe, por lo tanto, si se irradia en broadcast, no rebota. No rebota, se queda ahí, se amortigua. ¿Qué es un terminador? Una resistencia. Solo es una resistencia que vendría a ser de 50 ohmios. que en la práctica esté el conector, una resistencia y el otro conductor, el conductor externo y el conductor interno. Eso es un terminador y eso permite hacer que la señal no rebote. Uno de los extremos se tiene que aterrar. Les había explicado por qué. ¿Sí? ¿Recuerdan? Veamos la 10 base 5 las 10 base 5 aquí tenemos el ejemplo este es un cable coaxial grueso tenemos algún tipo de transeptor o media converter. Esto permitía robar la señal este lugar por aquí entre el cable coaxial y aquí tenemos distintos media converters podía ser un AUI podía ser cable coaxial delgado. Entonces, podríamos pasar de un cable coaxial grueso a un cable coaxial delgado. Fíjense que aquí se está utilizando el cable coaxial como si fuese un backbone lo que tiene la universidad y abajo se tienen redes UTP pero se podía manejar redes directamente de de bus. Vamos a suponer entonces que esto es un backbone de fibra óptica perdón de coaxial grueso y aquí tenemos los media converters y los buses de coaxial delgado. Esa era la lógica. 500 metros si queríamos avanzar más utilizábamos amplificadores y teníamos otros 500 metros es lo que tenía San Simón. ¿Alguna duda sobre coaxial? Habían algunas cosas que no había explicado ayer que he querido citarlas ahora porque tengo acceso a la pizarra. ¿Alguna duda sobre coaxial? ¿Coaxial? Dime. Bueno, ayer les había explicado esto de que si se fijan las tarjetas de red perdón los conectores los conectores son metálicos esta base de la tarjeta es metálica si todo es metálico y se en algún momento se interrumpe la red vamos a suponer que esta es la red que tiene un montón de máquinas no se puede saber exactamente dónde ha caído sino que toda la red directamente deja de funcionar para poder arreglar habría que revisar una por una las tarjetas desconectarlas y verificar una forma de hacerlo era una búsqueda binaria para ir dividiendo en dos los espacios de búsqueda el detalle está que como los conectores son metálicos podía ser el ambiente una alfombra un piso mojado humedad en el ambiente o muy seco etcétera etcétera que genere corriente electrostática así que cuando uno agarraba el dispositivo directamente había una descarga electrostática que por un lado lo sentía la persona que estaba revisando y por otra podía dañar la tarjeta entonces se tiene que atesar uno de los extremos para que la resistencia menor se vaya al chasis de la computadora que supuestamente tiene un cable de energía aterrado obviamente entonces sabemos que en Bolivia no acostumbramos a eso no tenemos esa norma los cables no se aterran solo tenemos la fase y el neutro en la energía eléctrica y no tenemos la tierra pero entonces por lo menos el chasis sufrirá las consecuencias el chasis de la computadora ahora si todo era plástico el que sufrió las consecuencias era la persona que estaba desconectando ¿está bien? ¿está claro? habíamos dicho que una desventaja grande era justamente la que acabamos de citar el mantenimiento es una desventaja grande el costo pero otra desventaja es el hecho de que si un equipo falla toda la red falla también habíamos dicho eso ¿cuál era la gran ventaja? ¿cuál es la gran ventaja de un coaxial? el hecho de que tengamos un aislamiento al ruido electromagnético este aislante es bastante grueso y nos permite eliminar el paralelismo estos dos conductores el conductor externo que es la malla y el interno van en forma paralela ¿no? van en forma paralela este aislante nos está evitando el ruido electromagnético entonces es bastante útil en ese sentido esa es su gran ventaja y su desventaja vendría a ser el que si falla un equipo falla los otros se reemplaza esto por una topología que trata de anular o de arreglar los problemas y emular sus ventajas al hacer esta topología en estrella lo que estamos logrando es que si falla un equipo no falla toda la red entonces ya se ha arreglado este problema principal ¿sí? por otro lado el mantenimiento ya no es tan costoso no solo por las descargas electrostáticas sino porque tenemos que revisar equipo a equipo si equipo falla se nota aquí en el hub inicialmente había un puerto que tiene un LED la tarjeta de la máquina tiene un LED si ambos están apagados no hay conexión obviamente entonces puede ser el puerto el cable o el puerto de la tarjeta cambiamos el puerto del hub si funciona todo estaba bien y era el puerto que se ha quemado del hub si no funciona probamos con otro cable si funciona era el cable si no funciona es la tarjeta de red de la máquina entonces está aislado el problema es más fácil de reparar ¿cuál era la gran ventaja del coaxial? vamos ¿cuál era la gran ventaja del coaxial? aquí les he explicado ¿cómo logramos eso con un par trenzado? ¿cómo logramos eso con un par trenzado? primero si evitamos que los hilos vayan en forma paralela el campo electromagnético ya no es el mismo porque la sección del paralelismo se reduce si se fijan cuando se trenza ¿si? se nota ¿verdad? aquí están destrenzados y esta parte está viendo en forma paralela aquí hay un campo electromagnético pero cuando se trenzan estamos evitándolo pero no solamente es eso el hecho el hecho es que podemos utilizar corrientes contrarias en los pares este es el par azul entonces pasamos una corriente positiva y corriente negativa en ambos las corrientes contrarias se anulan eliminamos el campo electromagnético entonces con un medio más simple más delgado hemos logrado igualar la aislación que tenía el ruido electromagnético el cable coaxial por tanto nos estamos estamos igualando su ventaja y estamos anulando sus desventajas o sus fallas ¿qué implica? esto que esto ha permitido que esta red con esta topología y con distintos cables sean lo que es ahora Ethernet y le ganen a IBM Token Ring IBM tenía grandes posibilidades de ganar cuando las redes se mantenían en esta topología en esta topología perdón en bus ¿no? tenían grandes posibilidades de ganar con este cambio ha ganado Ethernet ¿qué norma se maneja ahora en en lo que es al trenzado? la norma que se maneja es 10 base T ¿cómo podríamos traducir eso? vamos ¿cómo se traduce eso? ¿cómo se lee eso? 10 megabits banda base ¿y qué es la T? T trenzado ya no se utiliza ya no se utiliza la distancia a partir de este punto se cambia por la tecnología así que podemos manejar por ejemplo cuando hablemos de fibra óptica podemos hablar de un 100 base F por ejemplo 100 megabits por segundo banda base fibra ¿sí? ¿se entiende? no ha mejorado ha sido lo máximo que ha llegado se ha empezado con 3 3 algo casi 4 y se ha llegado hasta 10 el ethernet ha empezado con 10 el ethernet es esto este es el ethernet inicial luego ha cambiado a este el ethernet y actualmente utilizamos hasta estamos en 100 giga 100 g base F y sigue siendo ethernet ¿está bien? no el trenzado llega solamente a 10 g 10 g base T la fibra llega a 100 g base T base F el par trenzado solo a 10 g se está trabajando con 40 g en la categoría 8 pero eso implica menos distancia entonces de manera genérica solo llegaríamos a 10 g ¿está bien? ¿está ahí? ok entonces podemos ver en el texto que existen distintas categorías pero vamos a utilizar aquí tenemos las categorías vamos a utilizar otra otra que nos muestra hasta la 8 porque la 8 es la última no sé si esta está no se nota bien no se nota a ver a ver a ver no bueno la 8 está trabajando con 40 g ¿está bien? y eso ¿qué significa? que podemos llegar a distancias menores sirven para data centers no sirven para llegar equipos a switches ¿qué distancia alcanza un un cable par trenzado? ¿alguien sabe? ¿alguien se acuerda? porque les he dicho ayer no no 100 metros alcanza 100 metros el detalle está en utilizar un buen cable y una buena tarjeta de red y a mi me consta porque en el trabajo que tenía en una empresa minera utilizábamos cables de buena calidad y conectores de buena calidad y alcanzamos los 100 metros sin degradación esa norma funciona no es como el coaxial que 185 metros reales y 200 es la la teoría son 100 metros funciona lo malo es que ahora nos han invadido cables y conectores de mala calidad entonces obviamente con eso hay una pérdida mayor el conector no es de oro o sea los dos conectores tienen que ser de oro para hacer un buen un buen contacto y actualmente utilizan otros materiales por reducir costos entonces no es lo mismo ¿está bien? entonces llegamos distintas categorías y tiene que ver con el ancho de banda y eso le permite tener la velocidad también las normas cambian por ejemplo la categoría 5 va desde 10 base T la que hemos visto y luego cambia la 5E que es 100 base T la categoría 6 maneja 1000 base T aquí está 1000 base T y la 6A manejaría 10G base T la categoría 7 manejaría 10G base T y la 7A es una emulación de lo que quiere hacer la categoría 8 entonces estos se entrecruzan la 5E es lo mismo que la 6 la 6A es lo mismo que la 7 eso está en el video de lo que les he explicado ayer el motivo alguna otra consideración algo que nos falte en par trenzado existen 3 tipos de parades trenzados el UTP es el que más conocemos y el UTP viene de un shielded twisted pair que es shield que es shield escudo protección entonces par trenzado sin protección sin blindaje ese es el cable que conocemos son los 4 hilos de colores y no tienen ningún tipo de blindaje ese es el UTP común alcanza los 100 metros tiene las mismas velocidades pero sirve para conexiones internas tenemos el STP el shielded twisted pair que si se fijan tiene una malla metálica como si fuese un coaxial un blindaje mayor además maneja una especie de separadores de los pares y el foil twisted pair tiene una lámina de papel metálico y hasta tiene papeles metálicos en cada uno de los de los de los pares vamos a ver FTP por ejemplo FTP no pero este FTP está utilizando otra cosa Ethernet aquí tenemos por ejemplo el UTP el común el FTP con el papel el STP shielded y fíjense que cada par está aislado y el STP le faltaría aquí la malla hay unos con malla más entonces eso nos permite tener un aislamiento mayor ¿para qué sirven el FTP y el STP? para exteriores para cuando el cable va a ir por lugares donde el sol va a estar por ahí va a estar requemando y va a haber algún tipo de interferencia ese tipo de cosas entonces para eso se utiliza los otros tipos de cables UTP es para adentro todo lo que es interno existen dos normas la 568A y la 568B ¿dónde está eso? cables UTP que podemos usar perdón primero se puede manejar tres tipos de cables con el par trenzado el cable cruzado el cable directo y el cable consola el cable consola no nos interesa porque es para configurar los dispositivos entonces vamos a hablar de cable cruzado y cable directo el cable cruzado nos permite conectar dos computadoras sin un elemento intermedio o dos routers dos hubs dos switches o una computadora directo a un router para poder configurarlo para eso utilizamos un cable cruzado un cable directo nos permite nos deberíamos utilizarlo entre un router y un switch entre un router y un hub entre un hub y un switch entre un hub y una máquina y entre una máquina y un switch este es el uso más frecuente este último y del cable cruzado el uso más frecuente es dos máquinas ¿cuál es la idea de cable cruzado y cable directo? existe una norma la TI-A568A y TI-A568B si se fijan hay cuatro pares de colores el verde el naranja el azul y el café eso es definido eso es estándar no hay ningún par trenzado que venga con otros colores y tiene su par la trenza viene con su par el verde viene trenzado con el blanco verde el naranja viene trenzado con el blanco naranja y así sucesivamente 568A implica que utilizamos primero el verde y luego el naranja la B primero el naranja luego el verde esa es la variación ¿qué hilos son importantes? el 1 el 2 el 3 y el 6 y si se fijan en esos hilos están conectados el blanco verde el verde el blanco naranja y su par el 6 el naranja ¿qué implica? que por aquí va a coser una corriente positiva negativa positiva negativa va a anular corrientes y tenemos menos campo electromagnético el azul y el café se ponen en esa disposición siempre siempre fíjense que el azul rompe las reglas no empieza con blanco azul empieza con azul azul blanco azul el café blanco y el café para hacer un cable directo ambos extremos tienen que ser o A o B los dos son A los dos son B para hacer un cable cruzado un extremo es A y el otro extremo es B y directamente estamos cruzando los cables por ejemplo aquí les muestro aquí estamos con el B y aquí estamos con el A estamos empezando con B y aquí empezando con naranja fíjense que el 1 se cruza con el 3 el 2 con el 6 transmisión transmisión recepción recepción y con eso tenemos un cable cruzado que une dos máquinas esto ya es categoría 6 para arriba significa que no usamos los 4 hilos no más utilizamos los 8 hilos y un cable cruzado de 8 hilos es el azul se cruza el 4 con el 7 el 5 con el 8 el 7 con el 4 y el 8 con el 5 y obtenemos un cable cruzado completo con los 8 hilos si tenemos en nuestra lógica de coaxial half duplex porque utilizamos dos hilos dos conectores se acuerdan dos conectores el conector interno y el externo esto es half duplex si utilizamos un cable UTP y utilizamos 4 hilos ¿qué tenemos? este transmite y el otro recibe ¿qué tenemos? full duplex ¿pero qué sucede si en vez de utilizar 4 hilos utilizamos 8? tenemos full full duplex porque estamos usando 2 para transmitir 2 para recibir al mismo tiempo mientras que aquí esto es recepción o transmisión half duplex las categorías más actuales utilizan los 8 hilos la 5 5E utiliza 4 hilos ¿qué difiere? ¿ha cambiado el grosor? en realidad sí y no el grosor del cable no ha cambiado demasiado lo que ha cambiado son la cantidad de vueltas más trenza por metro eso hace que suba o sea que reduzca más el campo electromagnético es decir anule totalmente y le permite dar un mayor ancho de banda por eso es que las redes actuales el par trenzado las categorías categoría UTP nos permite manejar mayor ancho de banda veamos la categoría 5 manejaba 100 MHz la 5E 100 MHz la 6 250 la 6A 500 la 7 aquí está como propuesto 600 etc etc entonces tenemos no nos sirve esta tabla no nos sirve esta tabla ayer he logrado una tabla más bonita pero no sé dónde dónde estará esa no número de vueltas mayor las categorías 7 a ver categoría vamos a poner 5 6 7 de Ethernet vamos a ver si sale ahí algo interesante aquí está fíjense fíjense esta gráfica en la categoría 6 tiene un alma interna que no sé si se nota pero no es redonda sino más bien tiene surcos tiene unos surcos por los cuales los pares se alinean es decir cada par tiene su propia trenza pero los cuatro pares van trenzados a través de este canal le está ayudando en la categoría 6a y 7 los hilos los pares están aislados en el utp y tiene una malla ya no tiene esto el 7 pero tiene un aislamiento el 5e es delgado el 6 es más grueso en el sentido del cable y el 7 es mucho más grueso más rígido más difícil de manipular pero principalmente porque tiene más vueltas más trenza por metro entonces no sé si podemos ver twist vamos a ver o trenza vamos a poner si en español aparece algo al respecto aquí está categoría 3 5e 6 ¿se nota la diferencia? no, no se nota aquí no se nota es un dibujo no es una imagen bueno si ustedes encuentran por curiosidad la pueden subir a la página al classroom no hay problema para que tengamos pero se van a dar cuenta que las trenzas tiene más trenza entonces está aprovechando más su ventaja hasta donde puede llegar eso va a tener un límite también no va a poder llegar mucho más allá de donde debe dudas hemos terminado con esto la parte que faltaba completar dudas ¿sabes? 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 ¿sabes?